La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica propia de países desarrollados o en vías de serlo, que aparece vinculada al estrés, malos hábitos y el estilo de vida moderno. Alguien en su infancia o en su juventud tiene contacto con el virus. El sistema inmunológico guarda recuerdo de que es un agente de daño. Ese recuerdo queda en un archivo. Posteriormente, en las visitas de inspección que realiza el sistema inmunológico, encuentra algo parecido. Se equivoca y lo ataca. ¿Qué ataca? La mielina, pensando que probablemente que se trata de algo viral. Se estima que más de dos millones de personas en el mundo la padecen y solo en Chile afecta a más de 2.300, en su mayoría mujeres. Se estima que más de dos millones de personas en el mundo la padecen. CC por Antarctica Films Argentina